Que me mires implorando el rubor de la verdad Y me roces como apenas te animaste a imaginar Que caminemos dos pasos arrimados con piedad Perdonándonos el daño de esa breve intimidad Que me engarces con los sueños que en otra vida quizás Y me escribas un bolero del que no sabré jamás Que me extrañes un minuto y me quieras la mitad Pero que nunca me olvides, eso pido nada más ¡Gracias! Que sonrías respirando con la trémula humedad De mi beso en esa orilla donde no existe la paz Que me engarces con los sueños que en otra vida quizás Y me escribas un bolero del que no sabré jamás Que me extrañes un minuto y me quieras la mitad Pero que nunca me olvides, eso pido nada más Pero que nunca me olvides, eso pido nada más